Cumple 24 horas el paro de médicos en el Hospital Vasco de Quiroga del Issste, en Morelia. 16 postes ciudadanos vigilarán la ciudad de Morelia y atenderán denuncias en tiempo real. Estudiantes y profesores de Cherán se manifestaron para exigir un mayor número de plazas. Quedó sin efecto la huelga en la Universidad Michoacana. El Sindicato de Empleados aceptó la propuesta de rectoría. Por tierra y por aire se preparan para combatir con todo los incendios forestales en Michoacán. Nuevamente le doy la bienvenida a una emisión más de Guasar TV, aquí en el ciberespacio de Mimorelia.com. El tema que sigue en el aire es la discusión que traen los diputados locales del PAN y del PRI, que insisten y dicen que no cejarán en su empeño de que sea cesado el diputado perredista Antonio García Conejo, quien dicen no respetó el acuerdo político que tenían. Esto es lo que sigue privando la semana política aquí en Michoacán. Ahora iniciamos con la información. Como ayer se lo adelantamos, médicos del Hospital Vasco de Quiroga del Issste iniciaron un paro porque se quejan de diversas anomalías. En Morelia, Michoacán, 210 médicos especialistas del Issste iniciaron un paro de labores como protesta por la falta de insumos. En el Hospital Vasco de Quiroga únicamente se atienden urgencias. Material, quirófanos ad hoc a las cirugías, así como una serie de irregularidades sobre el manejo del personal. Los médicos aseguraron que la infraestructura del hospital, que tiene más de 40 años de antigüedad, quedó rebasada. Con este paro, quedaron suspendidas más de mil consultas especialidades que se generan diariamente. Yo estuve aquí en la mañana cuando se paró y me mandaron la consulta hasta junio. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Médicos y familiares de pacientes del Issste se quejan de que se les ha detenido el programa de trasplantes de órganos, lo que ha afectado a un sinnúmero de pacientes. El coordinador de trasplantes del Estado aseguró que en el 2008 solo se realizaron dos a pesar de que más de 20 pacientes tienen el protocolo realizado para ello. Con autorización del presupuesto, pasamos 2007-2008 con una producción mínima, uno o dos trasplantes. No nos han podido explicar las autoridades por qué no podemos hacerlos. Una madre de familia relató cómo su hijo, a pesar de tener un donador, continúa en espera de que se realice el trasplante y su salud está seriamente deteriorada. La Secretaría de Seguridad Pública anunció la implementación de los llamados postes inteligentes, postes desde los cuales se tratará de evitar a la delincuencia y de prevenir acciones delictivas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal entregó al municipio de Morelia 70 equipos de radiocomunicación portátiles y móviles, así como dos patrullas totalmente equipadas. En el evento se anunció también que se colocarán en los próximos tres meses un sistema de postes ciudadanos. Son postes ciudadanos donde la gente va a poder presentar sus emergencias con un tiempo real, con una visibilidad de una cámara de 360 grados. Estos postes contarán también con un tablero con lenguaje braille y estarán protegidos por un índomo antivandálico. Con información de Sandra Sainz, Informa Coasar TV. El sistema DIF Michoacán realizó entrega de juguetes en las comunidades marginadas de Tumbisca, Ichaqueo, San Miguel del Monte y también en El Páramo, esto aquí en Morelia. Así es, bueno, empezamos cuando estaba el frío en todo su apogeo, empezamos dando 10 mil cobijas se dieron, hubo por ahí este otro presupuesto que teníamos por ahí que también lo invertimos en cobijas y compramos dos mil más y como mil quinientas colchonetas. En los próximos días estas familias de escasos recursos también recibirán canastas básicas. La asociación Kutsi Geriata, dedicada a la conservación de promoción al juego de pelota purépecha o huarcucua, anunció la realización del quinto encuentro y torneo de este deporte autóctono. Es nuestro aniversario y siempre hacemos un encuentro para tratar de maximizar la convivencia entre los equipos y entre las comunidades. Este torneo se realizará el 28 de febrero en el Bosque Guautémoc. A las 11 y media de la mañana está abierto para todo público. Se esperan alrededor de 200 jugadores de comunidades como Chilchota, Paracho, Uruapan, Calzónzin, Pichátaro, Zacapú y Morelia. Profesores y alumnos de Cherán se manifestaron en Morelia en busca de recibir apoyos para mejorar también su calidad educativa. Estudiantes y maestros de la normal de Cherán se manifestaron a las afueras de Casa de Gobierno para pedir al menos cinco plazas que permitan mejorar la enseñanza en este centro educativo. El objetivo es básicamente exigir el cumplimiento de la minuta de acuerdos que se firmó el día 13 de febrero con el doctor Rogelio Sosa Pulido, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Al menos 70 personas se manifestaban mientras al interior de Casa de Gobierno se realizaba la instalación del Consejo para la Calidad Educativa. Denunciaron que llevan años sin ser escuchados. Pero vemos que las partes gubernamentales no se nos han atendido y ya es una semana hoy que no hemos tenido clases. Los manifestantes no afectaron la habilidad en el libramiento de esta ciudad. Con información de Fátima Miranda, informa Coasar TV. Con la instalación del Consejo Estatal para la Evaluación de la Educación Pública en Michoacán, el gobierno pretende realizar un diagnóstico de la calidad de la instrucción que se imparte en más de 12 mil planteles. Además, dijo el gobernador, se hará una revisión de la infraestructura educativa para resolver las distintas carencias. Bueno, se temía que para este miércoles, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana cumpliera el emplazamiento a huelga y a las 12 del día pusiera las banderas rojinegras. Sin embargo, y afortunadamente para más de 57 mil alumnos de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, se llegó a un acuerdo y no estalló la huelga. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Michoacana conjuró la huelga en esta Máxima Casa de Estudios. Los 14 oradores que participaron se pronunciaron por no ir a la huelga y el sindicato votó de manera unánime el no estallar, no cerrar la Universidad Michoacana y mantenerla trabajando. Aunque la petición inicial era del 20% directo al salario y 2% prestaciones, la oferta que fue aceptada fue de un 4.25% de incremento salarial y 1.5% a prestaciones. Varía por las categorías desde un 17.74% hasta un 9.92% que es el incremento a nuestro salario. La huelga afectaría a más de 57 mil estudiantes, por lo que los alumnos festejaron la decisión del SUEUM de continuar trabajando. Para Coasar TV, Fátima Miranda Para llegar a este acuerdo, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Silvia Figueroa Zamudio, dijo que se realizó un gran esfuerzo. Hoy están dando una muestra de cómo un sindicato antepone los intereses de la universidad a intereses gremiales o personales. Destacó que entre otros acuerdos se encuentran el pago de una compensación pendiente, un bono por puntualidad y un incremento en la canasta básica. Y ya se acerca la temporada de calor, ya se acerca la temporada de sequía en que habrá incendios forestales. Por esto, los brigadistas ya se preparan para combatirlos. En Michoacán hasta el momento se han registrado 48 incendios forestales, lo que ha dejado afectaciones en 172 hectáreas. De estas 172, 28 hectáreas son de arbolado forestal. Estas cifras son menores a las registradas el año pasado en el mismo periodo. Comparado con el año pasado, a esta misma fecha teníamos ya registrados 86 incendios y 439 hectáreas. Sin embargo, se espera que este año sea complicado en materia forestal, por lo que 168 brigadas contra incendios trabajan para atender cualquier contingencia. Las heladas en su momento contribuyen a que haya más material combustible en los montes y esto puede hacer un poco más difícil la temporada. Las brigadas están compuestas por corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como por elementos del ejército y ejidatarios. Para Coasar TV, Marina Martínez. Y con esto, llegamos al fin de una emisión más de Coasar TV. Las noticias en exclusiva, por la red, a la hora y en el momento que usted las quiera. Lo esperamos la próxima. Gracias. Gracias.